Me he dado cuenta, esperando para... Me he dado cuenta mientras esperaba para... Me he dado cuenta, mientras me sentaba aquí para empezar el vídeo de que he limpiado los cristales, las ventanas y bueno, no se ve bien pero no se ve bien porque no se ve bien porque compré uno de esos de 5 en 1 para limpiar todo tipo de superficies debe ser que no vale para los cristales porque lo he dejado más nublado de lo que estaba antes y es que a veces el cómo es importante pero en un montón de ocasiones el cómo no es importante es importante el qué el otro día estaba escuchando un podcast de Mike Rowe me gusta mucho este tipo y bueno, cuenta la historia de un profe ya me meteré en la historia ese otro día porque la historia me gusta pero alrededor de la historia comentaba algo que era el qué y es que hablaba de cómo es importante centrarse en lo que estás haciendo y no en el cómo hacerlo lo cual se parece un poco a una cosa que ya comenté hace años de que hay veces que estás haciendo algo pero no lo estás haciendo para ti sino que lo estás haciendo como para la gente y en el momento en el que te fijas en lo que está haciendo la gente o en lo que podría pensar la gente o en lo que podría pensar la gente en lugar de lo que estás haciendo pues tu capacidad para hacer lo que quieres hacer empeora y nada, llevo dos días pensando en esto de what, not how en plan qué y no cómo y oye, la verdad es que da gusto cuando te centras en lo que estás haciendo en lo que sea que estés haciendo en el momento todo va mucho mejor eso también va un poco de la mano con lo de estar presente en el momento presente o sea que al final todas estas ideas se van juntando unas con otras pero resultó que la semana pasada estuve aprendiendo algo nuevo jugando al pádel estuve yendo a clase de pádel y aprendí una cosa nueva y según la estaba practicando muchas veces lo hacía mal y me quejaba porque lo hacía mal en lugar de centrarme en seguir haciéndolo y ya está en lugar de estar pensando en ay, joder, lo estoy haciendo mal ay, que esto no es así ay, que esto lo ha hecho fatal en lugar de eso que es una pérdida de tiempo y que no mejora tu performance por así decirlo cuando te centras en qué en plan, vale, estoy haciendo esto y voy a estar haciendo esto y solamente voy a estar haciendo esto en este caso un golpe ahí en pádel y ya está y solamente voy a hacer eso y si lo hago mal no pasa nada pero voy a seguir haciéndolo y centrándome simplemente en hacerlo porque ya me habían explicado cómo ahora solamente consistía en hacerlo hacerlo, hacerlo, hacerlo y ya está y sí, es que es fácil muchas veces el desviar el foco de lo que lo que estás haciendo y ponerlo en bueno, en si lo estás haciendo bien si no lo estás haciendo bien en qué va a pensar la gente si lo haces bien qué va a pensar la gente si no lo haces bien me recuerda también a otra historia como estaba sacándome carne de conducir que hice todo bastante bien la verdad es que me tocó un examinador bastante amable y nada di un par de vueltas no sé qué y tal y luego llegó el momento de aparcar y empecé a aparcar el coche y el pie de embrague me iba así un montón temblé que hay para aparcarlo y a ver si te sobra tampoco es que tuviese que meterlo ahí en un hueco de estos que hay que dar un premio pero el examinador viendo que me estaba costando un poco centrarme en el qué me dijo pero aparcalo y ya está y cuando me dejé de rayar según me dijo eso me dejé de rayar y dije bueno ya pues lo aparco y ya está y lo aparqué y ya está en lugar de estar ahí uy que me tiembla el pie ay que estoy nervioso ay que no sé qué me centré en aparcar y ya está y fue bien la cosa así que sí a ver ya sé que es una idea que yo creo que se repite muchas veces y lo complicado de esta no es tanto el saberla como el aplicarla pero bueno escuché este podcast con buenos ejemplos me recordó lo del padel me recordó lo del carnet de conducir y yo que sé espero que sirva para algo porque es verdad que cuando estás pensando en ay que va a pensar la gente o yo mismo en estos vídeos ese es mucho peor es mejor cuando simplemente lo haces y ya está y ya está y ya está